Agüita Agüita, Magazine de Actualidad, patrocinado por Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. Desde La Graciosa hasta Lanzarote, siempre va contigo en este canal, lo puedes encontrar con este programa, vas a disfrutar. ¿Pero qué estás cantando, muchachos? Agüita. Agüita, que agüita. La Leandro Martín. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Agüita Agüita, una semana más como siempre aquí en Lancelot Televisión. Nos encontramos en estos momentos, Calle Azorín, pueblo de Taiche. Vamos a ser testigos desde este momento, de todo el acontecer festivo de esta romería en honor a Santiago Posto y Santa Ana Edición 2024. Les invitamos a que se queden con nosotros y disfrutar de las tradiciones. Música ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y por las Mañanas La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 más calor pero el vientito la verdad que acompañó nos quitó el color el calor y la verdad que súper bien la verdad todo muy bien la romeda y cuál es el plan una vez que llegamos a la sociedad y vemos ahí las ofrendas y la imagen del santo todo el mundo a bailar si las chicas quieren venir conmigo bailar también hay que coger números pero bueno atentos las chicas del pueblo y las que no son mantenerse y cuidarse son dos objetivos que debes tener en cuenta la salud es primordial en todo ser humano por eso en camario trabajamos para ofrecerte lo mejor camario hablar de casa antonio fernández es sinónimo de calidad garantía y profesionalidad en el sector conseguir todo lo necesario para tu vivienda o hogar ahora más fácil y sencillo solo tienes que visitarnos ven y comprueba por ti mismo toda una gama de sillones chernón tresillos de tres y dos electrodomésticos cocinas neveras lavadoras campanas extractoras microondas hornos placas eléctricas y a gas congeladores en varios tamaños muebles dormitorios infantil moderno o de diseño en casa antonio fernández usted dispone de facilidades de pago no lo dudes lo mejor para ti y tu familia lo podrás encontrar en casa antonio fernández estamos en calle pérez cal 2 75 valterra arrecife teléfono 928 81 31 04 casa antonio fernández tu mejor elección para tu hogar para tu jardín para tu raza para tu reforma lo que quieras lo que necesites está en ferretería playa honda calle san borondón de playa honda y calle la rosa en costa de guise empresa familiar siempre con el sello de ferro box la rosa en la rosa en el de la mañana de lo que es el de la mañana el de lo que es el ¡Suscríbete! 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 parece que hay más gente, ¿verdad? Sí, sí, hay más gente, más gente. Y está mejor tiempo ahora el vientito y todo. Sí, está bien. Sí, está bien. Y yo sé que tú tienes como así medio de guita batatera. Esto es como un calentamiento para las embarcaciones. Soy gallega, pero gallega ya no me queda, pero nada ya. Nada, nada. Tú tienes un chico canario, canario, canario. Canario, canario ya. Tú sabes que una romería sin tu imagen no es una romería para nosotros. Ya, ya, ya. Si falta la superabuela, no hay romería. Yo fui a hablar con Garoé y le dije, si te cogemos a ti, Garoé, y no sacamos la abuela y dices, no, 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 no. No, 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 claro. La superabuela, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pásenselo bien. Entonces, ¿nos vemos en San Marto lo ve? En San Marto lo ve, sí. Mira. Trabajo, pero voy después de trabajar. Pero me tomo la palabra, ¿eh? Te tomo la palabra, sí, voy, sí. Pero con conexión y todo. Con conexión. Gracias. La superabuela de la romería. No hay romería en la que no encontremos a la superabuela de Taich. La romería va, por la calle va, la romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va. La clara al día, los romeros van marchando, poquito a poco la plaza van despejando. Recojo el timple que la fiesta ya termine, y se despide la parranda de Taiché. La romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va. La romería va, la romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va. Bueno, pues, está bueno el quesito que hemos probado en esta jornada. Estos señores saben de queso para un rato. Aquí tenemos que sería el faro y que sería pastor de Taiché. Ruimán y Carolina. Carolina y Ruimán, con reconocimientos también importantes, a pesar de que están en un pueblo chiquitito, que sería familiar, igual que sería el faro Omar Viñas. Da gusto, ¿no?, cuando uno se pega muchas horas durante la semana ahí hilando para que saca el buen queso, y luego veas gofio, pero también veas queso por todos lados, la romería. Sí, la verdad que disfrutas muchísimo cuando ves a la gente que lo prueba y le gusta mucho, y nada, muy contento también disfrutando aquí con la familia, dando una vueltica, y la verdad que sí, esos son los momentos que te enorgullece más, cuando tú ves a la gente y lo escuchas hablar, inclusive que no te conoces, oye, mira, qué queso tan rico, qué queso tal, y la verdad te llena mucho de orgullo. Bueno, que estamos de fiesta en el pueblo, Ruimán. Pues sí, aquí estamos de fiesta un año más en el pueblo, disfrutando aquí con la familia, con los amigos y con los vecinos. Bueno, amigos de batalla también, ¿no? Amigos de batalla también, sí. Sí, sí, no, estos raticos son los que tienes que aprovechar, porque si no, no puede ser todo trabajar y trabajar, porque estamos en un rubro bastante complicado, el sector primario la verdad que es muchas horas, hay que madrugar mucho, pero estos ratitos no nos escapamos siempre. Bueno, pues Ruimán también, oye, un saludo a Carolina, que se me ha ido para allá, y dicen, no, no, Ruimán, Ruimán, sí, sí, ya la vi, ya la vi por ahí, ya la vi por ahí. Estaba controlando los niños. Bueno, pues chicos, muchas gracias por atendernos, y a seguir como siempre, pues trabajando para que el sector primario siga en auge y podamos seguir disfrutando de buenos quesos. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti por estar un año más aquí al pie del cañón. Agüita Agüita, Magazine de Actualidad, patrocinado por Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. Agüita Agüita, con Leandro Martín. Ya llegó, ya llegó. Agüita Agüita, con Leandro Martín. Ponte ya la tele y busca el Anceló. Agüita Agüita, con Leandro Martín. Y se te ocurre levantarte del sillón. Agüita Agüita, con Leandro Martín. Son del norte, ya te los cantó. Agüita Agüita, con Leandro Martín. Recorriendo pueblos desde La Graciosa hasta Lanzarote. Siempre va contigo en este canal. Lo puedes encontrar con este programa. Vas a disfrutar. ¿Pero qué estás cantando, muchachos? Agüita. Agüita, que agüita. La Leandro Martín. Vamos nosotros con esta ronda de entrevistas. Tenemos a nuestro lado a Fefo Pérez, presidente de la agrupación folclórica Guajime, de Teguise, pueblo de Taiche. Fefo, decimotercer festival, junto a Malpaís de la Corona. Gran homenaje a don Ginés Machín. Recordatorio especial para la familia de Malpaís de la Corona, del norte de Lanzarote. ¿Cómo lo están viviendo en esta edición? Pues estamos saboreándolo. Nos quedamos contentos con el festival de anoche. Tanto por parte de Malpaís de la Corona, como por parte nuestra, como en general. Porque teníamos miedo que se nos hiciera el acto un poco largo, pero no, quedó bien de tiempo. La gente no se nos aburrió. Y bueno, esto es lo que se trata. Divertirnos, pasarlo bien y que el público se lo pase bien también. Una noche además con incorporación en el cuerpo de baile. Y también los del toque, que, bueno, del toque como Desi, que ha dicho, yo quiero bailar. Y Javier, que lo tenemos aquí como el chico del bombo. El chico porque él es joven, ¿eh? A pesar de verlo así, así, con el cachorro y demás. Tiene para aquí que te van a estropear todo. Que tú, hay que pulirte. Que es jovencito todavía. Hay que pulirte, Javier. Oye, enhorabuena nuestras felicitaciones. Ya me lo habías dicho antes de empezar el festival. Me hice el sueco con Fefo. Tampoco le dije, oye, Javier me lo había dicho. Pero enhorabuena, felicidades. Te veremos en Lanzarote Televisión, a través de Lanzarote Pasapaso. En ese primer arranque, ¿no? Porque siempre has estado ahí con el toque en un lado. Algo de coro, no sé. Pero, oye, que te arranque solo. Trabajo nos costó, pero lo convencimos. Trabajo nos costó, pero lo convencimos. Yo la verdad que se lo agradezco a Fefo. Y la verdad, la confianza que he tenido con uno. Siempre me cuesta. Yo hago coro, porque me gusta hacer coro. No es por otra cosa, me gusta cantar. Pero no me había atrevido a cantar solo. La verdad que es una experiencia bonita. Y vamos a ver si seguimos así y vamos para adelante. ¿Tú vas a tirar para adelante? Para adelante. No vamos a marcha atrás ni para coger impulso. Pues, Fefo Pérez. Y además, por cierto, ya les digo yo que en esta misma casa hay un programa que se llama Recuerdos de Nuestra Gente. No solo lo hacemos con gente mayor, con gente que no está, sino con gente que está y que se merece su reconocimiento. Fefo tampoco es tan mayor, pero tiene un bagaje importante. Y se verá a partir de septiembre, octubre, en Recuerdos de Nuestra Gente, aquí en Lancelot Televisión. Es que, ¿tú das para mucho? Allí nos vemos, allí nos vemos. ¿No es para mucho, eh? Espero dar para mucho más. Automatismos Lanzarote, hijos de Eusebio Cedrés. Ofrece puertas automáticas de comunidades, locales comerciales, enrollables, puertas cortafuego, puerta corredera de cristal automáticas y carpintería metálica. Todo esto en Hijo de Eusebio Cedrés, Automatismos de Lanzarote, en calle García Escámez, frente a los cuarteles. Teléfono 928 80 85 82. Y para contactar con la carpintería metálica, hágalo en el número 28 81 22 86, calle El Rafael, número 80, Titerroy. Parque de Atracciones en Puerto del Carmen. Un año más, atracciones que harán disfrutar como nunca a chicos y grandes. Gran Parque de Atracciones en Puerto del Carmen. Estaremos hasta el domingo 11 de agosto. Recuerda, el 29 de julio y el 5 de agosto, jornadas inclusivas. El martes 6, Día del Niño con Precios Populares. Las atracciones de siempre ya están en Puerto del Carmen. Gran Parque de Atracciones en Puerto del Carmen. Organizado por la Asociación de Aferiantes de Las Palmas. Parque de Atracciones en Puerto del Carmen hasta el domingo 11 de agosto. ¡Les esperamos familia! ¿Cómo es la vida? Aún recuerdo aquellas vacaciones en Canarias. ¡Qué momentos! Solo necesitábamos el coche y venga a vivir aventuras. Yo, como siempre, al mando de mis fantasías. Y mi padre haciendo sus películas para que nada se quedara atrás en el tiempo. Pero los años pasan y ahora soy yo la guardiana de los recuerdos. Los momentos se repiten y me hacen viajar en el tiempo con una sonrisa de equipaje. Y mirando al futuro entiendo que hay vivencias que nunca se van. Cicar, siempre contigo. Y hace un ratito veíamos en imágenes como la amiga Fefa le planchaba un beso en todo el gallete, así como Dios manda, a don Florencio. ¿A que sí, Fefa? Claro, es que mañana es mi aniversario, entonces se lo digo hoy porque si acaso que mañana se me lo pide. O sea, cada 21 de... Perdón, 22. 21. 21, mañana 21. Mañana es 21. Cada 21 de julio, ¿cuántos años cumple mañana? 52 años. 52, ¿ya pasó las de plata y todo? Con el mismo, sí. Con el mismo. ¿Sin cambiarlo, Fefa? Sin cambiarlo para nada. ¿Cómo se lleva eso, Fefa? Pues bien. Bien. Yo lo he llevado bien, gracias a Dios. Fefa, ya saben ustedes, lo... Bueno, es que llevamos ya casi dos años pillando aquí a Fefa, cómo sacan las ofrendas que luego serán entregadas a las personas más necesitadas a través de Cáritas y demás. Presidenta de la Asociación de Vecinos, ¿no? Santa Ana aquí del pueblo de Taíche. De los mayores, sí. De los mayores. De los mayores. De los mayores, pero que ellos son unos regletes, porque no para en la pata. No para. ¿Es eso? La verdad que sí. Madre mía. Siempre. Lo mejor que han hecho es el salón ese ahí. El salón, sí. Y a ver, y las excursiones que hacemos. Y las excursiones. Y encima llegó Olivia, que ella es de Chinija, se ha recorrido todo el pueblo de Taíche, otro reguelete, Olivia, y sea el chico, sea el mayor, todo lo que le piden, lo que esté en sus manos, se lo da a alcaldesa de Teguiza, Olivia Duque. Hola, muy buena. Pues sí, pues para eso estamos, ¿no? Al final es intentar echar una mano, intentar estar al lado de nuestra gente. Y bueno, siempre intentando. Hoy me decía un vecino, y la verdad que uno agradece esas cosas, ¿no? Aquí no eres la alcaldesa, aquí eres Olivia, la de siempre, la que siempre ha disfrutado con nosotros. Y así es, ¿no? Y también uno necesita esos espacios y estos ratitos para compartir como vecina de mi pueblo, en la que siempre he estado implicada con la fiesta. Oye, Olivia, en la primera romería inclusiva, romería que cada año hace el Colegio César Maríquez Cabrera de Taíche, Francisco José Navarro, compañero de los medios, y mucha gente me decía, si esto es aquí, la romería de Taíche, no cabe un alfiler. Y es verdad que hay mucha más participación, gente que ha formado su parranda, que han querido venir aquí a la romería. Sí, no, la verdad que se ha hecho un trabajo, ¿no? Esto es un trabajo de muchos años, un trabajo por parte de la comisión de fiestas, de la directiva, y sobre todo también un compromiso por parte de los vecinos, de las familias, ¿no? Cada familia lleva su carrito, pues los curbelos, los cayeros, ahora, pues este año también la chica Sabrina, Lolita, ¿no? Que todos nos vamos sumando a la gente del volcán, nos vamos sumando con el compromiso de poder mantener una tradición tan importante como es esta romería, donde todos compartimos, donde nos unimos, y donde pasamos un buen ratito en la fiesta de nuestro pueblo. Y yo cuando estoy viendo a tanta gente joven, yo digo, pero estos chicos no se me fueron para la santa. ¡Qué alegría, por Dios, que hayan preferido quedarse en la romería del pueblo que irse para la santa! Ya es un buen equipo, buen equipo. Olivia, y luego le diremos a la parranda de Taíche, ya para el porrón a Banda Nueva, que le dediquen algo a Cefe y a Florencio, porque 52 años de casado no se cumple todos los días. Pues no, y cada vez es más complicado que se cumplen esos años de casado, en la época en la que estamos es más complicado. Pero ellos están hechos de otra pasta, ¿sabes? Sí, sí. No, esa generación está hecha de otra pasta en general y no tiene nada que ver con las parejas de hoy en día. Y sí, ya son 52 años, así que muy bien. Hace poco cumplían las bodas de plata, de oro, perdón, las celebrábamos y, bueno, muy contentos. 50 ya es de oro y muy bien, la verdad que contento. ¿Estás orgullosa, Olivia? Sí, claro, no puedo estar más orgullosa de los padres que tengo, eso es siempre, ¿no? Y verlos siempre tan unidos, tan felices, compartiendo, cada uno pues tiene sus cosas, su vida, lo que les gusta, lo que no les gusta, comparten su rato y al final yo creo que esas son las mejores relaciones, ¿no? En las que uno intenta hacer su vida de manera independiente, pero también manteniendo esos ratitos en común con su pareja y con su familia. Pues Olivia, nos vamos ya rápidamente a la plaza de la Sociedad Centro Sociocultural Mayor de Taille para disfrutar de parte de las ofrendas. Pues sí, vamos para allá para terminar y empezar con el baile del romero. Venga, vámonos. Agüita Agüita, Magazine de Actualidad, patrocinado por Cabildo de Lanzarote y La Graciosa. Agüita Agüita con Leandro Martín Ya llegó, ya llegó Agüita Agüita con Leandro Martín Ponte ya la tele y busca el Ancelot Agüita Agüita con Leandro Martín Y se te ocurre levantarte del sillón Agüita Agüita con Leandro Martín Son del norte ya te lo cantó Agüita Agüita con Leandro Martín Recorriendo pueblos desde La Graciosa hasta Lanzarote Siempre va contigo en este canal lo puedes encontrar con este programa vas a disfrutar ¿Pero qué estás cantando, muchachos? Agüita 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 La Leandro Martín Parque de Atracciones en Puerto del Carmen Un año más atracciones que harán disfrutar como nunca a chicos y grandes Gran Parque de Atracciones en Puerto del Carmen estaremos hasta el domingo 11 de agosto Recuerda el 29 de julio y el 5 de agosto jornadas inclusivas el martes 6 Día del Niño con Precios Populares Las atracciones de siempre ya están en Puerto del Carmen Gran Parque de Atracciones en Puerto del Carmen organizado por la Asociación de Aferiantes de Las Palmas Parque de Atracciones en Puerto del Carmen hasta el domingo 11 de agosto les esperamos familia Agüita Agüita con Leandro Martín Ya llegó Ya llegó Agüita Agüita con Leandro Martín Ponte ya la tele y busca el anselo Agüita Agüita con Leandro Martín Ni se te ocurre levantarte del sillón Agüita Agüita con Leandro Martín Son del norte ya te lo canto Agüita Agüita con Leandro Martín Recorriendo pueblos desde La Graciosa hasta Lanzarote siempre va contigo en este canal lo puedes encontrar con este programa vas a disfrutar ¿Pero qué estás cantando? Agüita Agüita que Agüita La de Leandro Martín La de Leandro Martín La de Leandro Martín Gracias. 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 Ya los romeros por la calle van bajando, entre rondallas parranderas van bailando, esos borrones de vino que van tomando, entre el gorgorio, el folclore van bailando. La romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va, la romería va, hacia mi pueblo va, la romería va, por la calle va. Con un pie en el estribón, y otro en la arena, y otro en la arena. ha... acaban en la arena, se divide una vez, de por encima... ...de estar de para branda los valles, y aquí en el castillo ya está aquí. Me tiene loco, me tiene loco, me tiene loco, yo me muero por ella y ella por otro, yo me muero por ella y ella por otro Tienes los ojitos de picaporte, de picaporte, de picaporte, cada vez que lo cierras yo siento el golpe Cada vez que lo cierras yo siento el golpe Y en la feria soltando un lugar Por tanto jugar yo me quedé prendada de tu hermosura Yo me quedé prendada de tu hermosura En el suelo solito y una pestaña Y una pestaña y una boca en tu tela No me engañas Y una boca en tu tela Aunque me engañas Aunque me engañas Yo la termino Yo la termino Yo la termino Porque la seguiría Se van conmigo Porque la seguiría Yo la termino Le tanto Yo la termino Yo la termino Yo la termino Yo la tema Yo la termino ¡Gracias! 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 La Virgen de Mancha Blanca La Virgen de Mancha Blanca Tiene su mano quemada ¿Por qué paró los portales? Cuando corrí a la lava Tiene su mano quemada Morenita mía, morenita mía Yo quisiera verte todo y todo lo día Morenita mía, morenita mía Yo quisiera verte todo y todo lo día No desprecié la morena Que la morena ¡Gracias! Que la marina es bonita Y si importa bien, te voy a comprar Voy a beberla y otro decorar Y si importa bien, te voy a comprar Voy a beberla y otro decorar Cuando cantó Malagueña Cuando cantó Malagueña Me dan ganas de llorar Porque mi madre me dice Que yo no la sé cantar Me dan ganas de llorar Atención señores que va a terminar Esta Malagueña con este cantar Atención señores que va a terminar Esta Malagueña con este cantar Agüita, agüita, agüita con Leandro Martín Ya llegó, ya llegó Agüita, agüita con Leandro Martín Ponte ya a la tele y busca lancelo Agüita, agüita con Leandro Martín Y se te ocurre levantarte del sillón Agüita, agüita con Leandro Martín Son del norte, ya te lo cantó Agüita, agüita con Leandro Martín Recorriendo pueblos desde La Graciosa Hasta Lanzarote Siempre va contigo en este canal Lo puedes encontrar Con este programa vas a disfrutar ¿Pero qué estás cantando, muchachos? Agüita, agüita, agüita La de Leandro Martín Agüita, agüita, magasín de actualidad Patrocinado por Cabildo de Lanzarote Y La Graciosa